Ya, 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 pin record mi hijo, Civic en el VIP, el señor de señores que el Santana, ¿Qué? Muchos hablan y declaran que hacen rap y subestiman a la real poesía, Dicen que contuyen rimas pero no se aplican y replican las cosas, Digan emociones, no hay acciones, pero reacciones, que hay adicciones pa' la gente, pero pendiente, Que varias de esas suelen quemar las mentes, por eso muchas veces me siento adicto a lo que escribo Y no me complico con muchachitos que me hablan de ganas, Aquí llegó el que hace que se meen, aquí llegó el que hace que se meen, Razones por las cuales no compito, prefiero ser adicto a plasmar realidades que le trastornen la mente Y con el puño en alto decir que bien se siente ese rap mi gente, Así muchos comenten y otros fomenten que definitivamente es pa' malandro, Por eso con esto la boca les callo, y proclamo a la nueva era donde hacer rap vale la pena, Pero qué problema, se empeñan en hablar pistolada, con esto no quiero fama, Sino que entiendan que la musa es como una dama, que muchos la llaman y otros la difaman, Pero pocos saben que ella es sabia, tanto que hablan y hablan y no concretan nada, Con esto no quiero competencia, sino marcan la diferencia, tengan paciencia, Que con flow y esencia poniendo un poco de inteligencia para trastornarles la mente, Con poesía y rimas explícitas que se aplican por cada momento que corre la pista, Por eso es que no me vendo por cobre, ni por una mujer que me cobre, Es el momento en que las mentes se accionen y levanten el puño por la realidad, Soy adicto a lo que escribo con carajito, no me complico, por eso no compito, Mi arma es un lápiz de grafito y un big algo sencillo, te repito, Soy adicto a lo que escribo con carajito, no me complico, por eso no compito, Mi arma es un lápiz de grafito y un big algo sencillo, Cuidado que por ahí vienen los anormales, Desayuno, almuerzo y cena, construyendo rimas sobre versos para la gente con intelecto, De nada vale decir que tienes talento, si no lo demuestras haciendo un beta, Con lápiz y libreta para que la gente sienta doble H por las venas, Así poco a poco entiendan que más vale una buena rima que hablar sobre una escopeta, A la final no son cosas concretas, Que por ende nada enseñan a lo que conllevan a dañar una buena pista, A dañar una buena pista, muchos son masoquistas, Pero nos inspiran de algo nuevo, por eso siempre tengo al intelecto, Lo combino con talento, con un flow violento, Para que las almas se ericen y en la mente dejar cicatrices de enseñanzas, Para esas personas que sufren de ignorancia y dicen que el rap todo lo daña, Para mí son patrañas, Valiente aquel que levante el puño por su ideología y deja que su vida la rija en cuatro elementos todos los días, Por eso es que no me arrepiento de haber hecho este tema, Porque la musa se apodera de mi cabeza y me hace escribir con destreza y rimar con destreza, Así que tengan paciencia que todavía le queda un rima de tensión, Para partir el blanco, por eso me es un lápiz de grafito y un big algo sencillo, Te repito.